Música Con las penas que hay en mi amor y que no sabes amar y canto Mi desilusión no me asusta el porvenir Y tú me dices que no, otras me dirán que sí Entonces yo entonaré la canción del porvenir Con las penas que hay en mi amor y que no sabes amar y canto Mi desilusión no me asusta el porvenir Y tú me dices que no, otras me dirán que sí Entonces yo entonaré la canción del porvenir Canta, baila, te gusta, fiesta corazón No pienses en el mañana porque sentirás dolor Piensa que la vida es corta y que vives para el hoy Que tal vez para mañana sentirás lo que es amor Que tal vez para mañana sentirás lo que es amor Canta, baila, te gusta, fiesta corazón No pienses en el mañana porque sentirás dolor Piensa que la vida es corta y que vives para el hoy Que tal vez para mañana sentirás lo que es amor Que tal vez para mañana sentirás lo que es amor Con las penas que hay en mi amor y que no sabes amar y canto Mi desilusión no me asusta el porvenir Y tú me dices que no, otras me dirán que sí Entonces yo entonaré la canción del porvenir Con las penas que hay en mi amor y que no sabes amar y canto Mi desilusión no me asusta el porvenir Y tú me dices que no, otras me dirán que sí Entonces yo entonaré la canción del porvenir Canta, baila, te gusta, fiesta corazón No pienses en el mañana porque sentirás dolor Piensa que la vida es corta y que vives para el hoy Que tal vez para mañana sentirás lo que es amor Que tal vez para mañana sentirás lo que es amor Canta, baila, te gusta, fiesta corazón No pienses en el mañana porque sentirás dolor Piensa que la vida es corta y que vives para el hoy Que tal vez para mañana sentirás lo que es amor Que tal vez para mañana sentirás lo que es amor Que tal vez para mañana sentirás lo que es amor Gracias por ver el video